Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración, una oración. Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego libro abierto. Ven a poblar el fócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanzo adolescente, ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Gracias por ver el video.